Son las 7 de la mañana con 27 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con María Caridad Vázquez. Ella es gerenta de la empresa municipal de aseo de Cuenca, cargada también de parques y jardines. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hernán. Un saludo a todos quienes nos escuchan en la mañana de hoy. Buenos días también. Bueno, inicialmente habíamos acordado la entrevista para hablar de la reconstrucción del parque de San Blas y de otros parques que están en reparación inmediata, podríamos llamarlo así. Pero después del día sábado, la creciente del río de 131 metros cúbicos por segundo del río Tondebamba provocó graves daños a las orillas y algunas camineras. Ustedes son, entiendo, de competencia responsables de aquello. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a recuperar? Porque sin duda los daños son altos económicamente. Así es, Hernán. Bueno, primero comentarles que LEMAC lo que ha hecho hasta el momento es una valoración de los árboles que se han caído, aquellos que hay que remover y que todavía están en peligro. Es decir, el peligro no ha pasado, por eso recordamos a la ciudadanía que es mejor no acercarse a las orillas porque las orillas se han socavado por las fuertes lluvias y los árboles todavía están débiles. Estamos haciendo una inspección minuciosa en todas las riberas para seguir removiendo los árboles. Hasta el momento se han removido 40 árboles en todo el trayecto del río Tondebamba y lo que tenemos que hacer es coordinar trabajos con la dirección de planificación para volver a reconfigurar aquellos espacios que fueron afectados con la Comisión de Gestión Ambiental también para valorar los daños. LEMAC no es una entidad de primera respuesta. LEMAC más bien está a cargo del mantenimiento de las áreas verdes. Entonces, en este caso ya que tiene que ver con más con infraestructura y con la reconfiguración de estos paisajes, LEMAC tiene que coordinar con las diferentes instancias. Ahora, hablemos de los árboles primero. Los árboles sin duda son parte del paisaje de la ciudad de Cuenca, las orillas de los ríos, pero más allá de la pena que da cuando uno ve quitar un árbol, hay la necesidad de revisarlos todos por seguridad. Mire usted lo que estamos viendo, es lo que ocurrió el día sábado en la noche, la madrugada, el día domingo. Es prácticamente una destrucción total por la caída de árboles que estaban obviamente en, no sé cómo llamarlos, en mal estado. Bueno, yo siempre digo no es culpa de los árboles, siempre es algo en defensa porque la verdad es que estos eucaliptos que son en su mayoría son especies que fueron sembradas en las orillas de los árboles. No es la mejor especie para estar allí. Nosotros permanentemente estamos revisando, es decir, no solamente por el temporal, sino que estamos revisando a aquellos que estén en peligro de caída, que afecten casas, caudales, y lo hacemos de manera permanente todo el año. Y lo que hacemos es, por cada árbol que removemos, sembramos 10. Por eso es que si usted, Hernán, puede mirar la orilla del río de manera vertical, puede ver que hay una fila de eucaliptos, y las siguientes filas de árboles son todas sembradas por LEMAC. Ahí tiene capulíes, nogales, algarrobos, que están justamente llenando, digamos, las orillas de aquellos árboles que tenemos que sustituir. Son ya 15 años que se viene dando esta reposición de árboles, justamente por los peligros considerables que son los eucaliptos, que son tan altos, y que las orillas del río se socavan. Entonces, tiene que ver con temas ambientales, de cambio climático, de planificación, que estemos obligados a la sustitución de estos árboles. ¿Habrá necesidad de seguir revisando? Sí, es una tarea permanente. Es una tarea permanente la reposición de árboles que estén en peligro y que impliquen, digamos, un riesgo para las casas, los vehículos también. A pesar de que estamos monitoreando, siempre tenemos accidentes, y más aún con estos temporales. Ahora, ¿la LEMAC tiene recursos económicos para hacer estos trabajos? Bueno, nosotros, es una tarea, digamos, que está dentro de nuestro presupuesto, que está planificada año a año, es decir, recursos para esto tenemos previsto. Ahora, ¿hay estas cosas extraordinarias como los socavones, los daños a las orillas? ¿Eso lo hacen ustedes de manera independiente o ya necesitan, ante estos casos, ayuda, por ejemplo, del municipio? Bueno, depende de la magnitud. Como les decía, LEMAC no es una entidad de primera respuesta. Quienes primero responden son los bomberos, luego llega LEMAC, inclusive por temas de seguridad, de protocolo. Nuestros equipos no son equipos que están, por ejemplo, diseñados para estar dentro de una emergencia con el equipo o con el cuerpo de bomberos o el ejército, sino somos de segunda respuesta. Entramos luego, pero estamos coordinando permanentemente. De acuerdo, pero habrá que reconstruirlo eso. ¿Quién es el responsable o ustedes lo necesitan? ¿Hay ayuda o lo pueden hacer de manera independiente? Nosotros tenemos que, no, quien entra primero, como estamos viendo lo que está pasando actualmente, entra a Obras Públicas. Obras Públicas es la entidad que tiene que volver a estabilizar los suelos. Entra la CGA junto con ETAPA y LEMAC para lo que es reforestación. La Junta Parroquial también tiene aquí una competencia importante, que es el cuidado de las quebradas. Actualmente se está discutiendo en el municipio un manual de quebradas, porque es una competencia en donde todos tenemos que contribuir. Por ejemplo, en el caso de plantas nativas, ETAPA tiene su vivero de plantas nativas, entra a ETAPA. LEMAC tiene también su vivero, tiene que entrar con especies de árboles nativos. Obras Públicas, si tiene que remover roca, troncos grandes, tiene maquinaria para eso. Los bomberos, en el caso que se requiera, digamos, fuerza para proteger, digamos, a quienes están trabajando en la zona. Es decir, entonces, una vez que ya se recupere las orillas, ahí ingresan ustedes. Así es. Para ya el asentamiento final. Así es. Perfecto. ¿Cuándo más o menos se podría ya recuperar estas orillas? ¿Ustedes tienen planificado, más o menos? Bueno, yo entiendo que será un trabajo que tomará algunos meses. ¿Meses? Sí, estimo que un trimestre, al menos, volver a recuperar esas orillas. Y bueno, pasemos al otro tema. No sé si podemos compartir con usted, Carolina Mendoza, justamente está en el parque de, no sé si me recuerdan, en el parque de San Sebastián, donde vamos a ver los daños que están justamente provocados, obviamente, por las obras que nos han hecho durante los últimos años. Entonces, veamos. Adelante, Carolina. ¿Qué tal Hernán, amigos televidentes? Desde el parque de San Sebastián, comentarles, pues, está en muchísimas mejores condiciones que lo que está el parque de San Blas. Nosotros recordábamos que en San Blas, si habían dos bancas en las que te podías sentar, era bastante. Y aquí, no. Aquí, realmente, las bancas están en bastantes buenas condiciones. Sin embargo, sí hay que darle una mejora, un mejor mantenimiento. Lo que está de más preocupación es esta pileta, que si nos acercamos, pues, está totalmente sucia, como lo podemos ver en imágenes. Está ahí el lodo, está también lo que son las algas que se crean por el agua en este sector. Entonces, eso es lo principal que se debería mejorar en este sector. Y espero que sea parte del plan de la EMAC cuando ya intervengan San Blas y San Sebastián, como vemos ahora. Aparte de eso, sí hay algunas zonas que están manchadas con grafitis. Podemos ver esta de acá al fondo. Esto es una de las áreas en donde están los grafitis. Veíamos otras más en el extremo derecho del parque, pues, que también estaban en malas condiciones. Estas rejillas también requieren mantenimiento. En muchas de ellas vemos incluso musgo, vegetación creciéndole. Esto, tarde o temprano, va a terminar corroyendo el material y se va a terminar dañando. Entonces, también que le den un mantenimiento adecuado a eso. Los basureros en esta zona, pues, están bastante bien. Otra vez, recordemos cómo estaba San Blas, cuando lo visitamos hace una semana aproximadamente. Que incluso la basura se desbordaba porque no estaban en buenas condiciones. Estos están bastante bien. Ahora, siempre va a haber algo que hacer, algo para mejorar el aspecto de este parque. Y, bueno, eso ya se encargará la EMAC en su programa de grafitación de los parques. Este monumento también está grafitado. Dice, fuera la soberanía durante el gobierno de Guillermo Lazo, entiendo. Entonces, esto también se tiene que mejorar. Se tiene que dar un mejor aspecto. Y, bueno, estos son parte de los daños de algunos que tienen que ser atendidos por la EMAC durante su intervención a los parques San Blas y San Sebastián Universión, que es bastante fuerte. Recordemos, son dos parques bastante grandes y bastante icónicos de Cuenca, que requieren ser mantenidos. Sí. Entonces, vamos a ver este de aquí. Este árbol está, vaya, socavado. Ha sido roto parte de su... Lo que vemos, las raíces, ¿no? Entonces, también se tiene que encargar la EMAC de los árboles que ya no estén en buenas condiciones, ¿no? Que peligren de caer y ser un problema para los visitantes en esta zona. Entonces, eso también tiene que tener muchísimo más cuidado. Acá también vemos otro árbol de varios años. Y recordemos que, bueno, mientras más años, pues se ponen más débiles algunas de sus raíces, y que no es bien cuidado. Entonces, todo esto también tiene que ver los encargados de la EMAC. Otra vez, hay también una banca con grafitis, está rayada. Yo creería que le hace falta dar una buena lijada, arreglar un par de tablones que veo ahí un poco en mal estado, y pues una mano de pintura, que es básicamente lo que necesitan la mayoría de las bancas, ¿no? Como digo, están en muchísimas buenas condiciones, ¿no? A comparación de San Blas, en donde el panorama era totalmente desconcertante. Si me preguntan, pues, estaba bastante mal. No tenía mantenimiento. Era evidente que el mantenimiento no se había dado recurrentemente hace muchísimos meses. Y la pregunta es ahí, ¿por qué? Porque eso no se hace de un día para el otro, o de una semana para el otro. Todas las bancas estaban destruidas. Lo vimos durante un reportaje. Entonces, la pregunta a la EMAC es, ¿por qué el mantenimiento no se ha dado adecuadamente, no se ha dado antes de que el parque llegue a ese estado tan deplorable? Es el informe que les tengo aquí desde San Sebastián. Ustedes continúan con más. Gracias, gracias, Carolina. Años abandonados sus parques. San Blas y San Sebastián, como parques históricos, han sido, digamos, han dejado de ser mantenidos durante muchos años, ¿no? Desde que llegamos a la EMAC, lanzamos el proceso para la contratación del mantenimiento de estos parques. Vamos a empezar en un mes más. Entonces, ya tenemos la empresa adjudicada para que pueda hacer el mantenimiento de bancas, reposición de plantas, luminarias, en el caso de que sea necesario, reposición de piezas en el piso, etc. Es decir, todo el mantenimiento que requieren ambos parques. Estos temas, digamos, de estos tiempos de la burocracia, yo comparto con la ciudadanía, son molestosos, en realidad perdemos todos la paciencia, pero son tiempos que hay que cumplir. Es decir, a nosotros nos tocó lanzar este proceso en el mes de agosto. Esto se cayó justamente porque quien fue adjudicado al final no presentó los documentos, no pudo firmar el contrato. Tuvimos que volver a lanzar otra vez el proceso hasta que al final logramos que concluya, digamos, positivamente y estamos a punto, pues, de firmar el contrato con esta nueva empresa adjudicada. Además de eso, al ser parques históricos, necesitamos varios permisos. Varios permisos porque todo el material que se pone acá tiene que ser aprobado por áreas históricas. No es cualquier tipo de pintura, no es cualquier método de pintado. Cualquier madera. No es cualquier madera, no son cualquier planta. Es decir, son determinaciones técnicas que tenemos que cumplir. Y que la buena noticia aquí es que estamos a puertas. En tres meses tendríamos ya los parques nuevos. Esperemos que se pueda hacer otro reportaje y podamos mirar los cambios que tenemos del antes y el después de estos parques. Es una preocupación para el EMAC, evidentemente, porque están dentro de la área histórica donde hay muchos turistas. Sin embargo, no podemos hacerlo por administración directa porque necesita, en realidad, una intervención mayor y, como le digo, con especialistas en el manejo de áreas históricas. Ahora, ¿por qué se demora tanto? ¿La ley es así tan complicada? Bueno, lanzar un proceso dura alrededor de tres meses hasta que usted sube al portal lo que estima, digamos, sus términos de referencia, hasta que dura todo el proceso. Acá, en los temas del CERCOV de compras públicas, hay temas que, digamos, no vienen al caso, pero inclusive tuvimos un reclamo de alguien que ni siquiera participó. El CERCOV detiene todo. Hasta que se tomen, digamos, o se hagan las respuestas que tienen que darse, dura un mes más. Luego de eso, dura otro mes más hasta adjudicarle a quien realmente gana. Y cuando se le adjudica, la persona que tenía que firmar el contrato no presentó los documentos. Entonces, eso, por eso digo, estos temas que a uno le quitan la paciencia, pero son estas cosas engorrosas que están dentro de la ley y hay que, pues, hay que seguirlas, ¿no? Entonces, volvimos a lanzar el proceso. En el mes de noviembre, diciembre, en el mes de febrero teníamos ya los primeros oferentes. Entonces, hemos adjudicado ya hace 15 días a la empresa y la empresa tiene un mes más para poder presentar los documentos hasta la firma definitiva del contrato. Entonces, claro, en parques que no han tenido mantenimiento muchos años, podemos ver este deterioro. Hemos terminado también de hacer el mantenimiento de 49 parques, Hernán. El Parque de la Madre está totalmente renovado. Un parque que es pequeñito, pero que ha tenido una dinámica muy activa comercialmente. Es el Parque Santanita, que también se han cambiado los juegos, la cancha, aros, arcos, etc. Entonces, es un paquete de 49 parques que ya está terminado. Podemos a ustedes darles la lista para que vean que juegos que estaban completamente destruidos, ahora son funcionales, canchas que no se han podido utilizar, ahora la gente lo está utilizando. En total, la ciudad tiene 275 parques. Ah, caramba, es alto. Es alto. Vamos a tener, tal vez a final de año, casi 280 parques. Y vamos priorizando los parques que estén o que requieran una intervención de la EMAC más emergente. Entonces, no todos requieren una intervención cada año. Unos están nuevos, digamos así. Otros están en un estado que pueden esperar un año, dos años más. Y otros que tienen intervenciones emergentes, como estos 49 parques que le comento. Y el parque San Blas y San Sebastián, pues que es una preocupación para todos los cuencanos y cuencanas. ¿Cuánto cuesta la recuperación de San Sebastián? 100 mil dólares. 100 mil dólares. Son 100 mil dólares, así es. ¿Y eso empezaría los trabajos, me dice? En un mes más. En un mes. Y el plazo máximo de tres meses. Es tres meses y de ahí ya prácticamente estaría listo. Estaría listo, sí. Perfecto. Ojalá no se sigan cayendo. No, ya no se... Ya se cayó, ya se levantó, ya no se puede volver. Que no se firme, que no se... Oiga, siempre pasa en este tema. Sí, es complejo. Y le digo, para la administración pública, uno quiere avanzar más rápido. Y estos temas son temas que no dejan. Y en algunas cosas hay temas como emergentes. La ley debería prever procesos más expeditos para temas que son urgentes. La EMAC tiene, es una empresa 24-7, necesita trabajar en temas operativos y donde, digamos, algo se nos cae, la compra de la geomembrana, del relleno sanitario, por ejemplo, sería muy, muy complejo para la EMAC. Entonces, son cosas que están fuera de la entidad y que son tiempos que no los podemos controlar. Aunque quisiéramos que sea más expedito, a veces no lo podemos hacer. Una última consulta, Maricarida. El tema de la generación de energía del relleno sanitario de Pichaca, ¿cómo avanza eso? ¿Sigue generando? Sí, seguimos generando, se sigue vendiendo al Sistema Eléctrico Nacional. Vamos a entrar en una nueva etapa porque vamos a hacer funcionar el segundo motor. Y estamos haciendo un estudio justo actualmente para poder sacar más gas de las áreas más antiguas del relleno sanitario. De tal manera que podamos producir más gas. La fase sur del relleno sanitario, es decir, la fase que va a ser la fase ampliada, digamos, la fase nueva. Hicimos los estudios con la Universidad de Cuenca y estamos ya, desde el inicio, empezando a poner la tubería para que el gas empiece a salir desde que vamos a empezar la construcción de la fase sur. Es decir, vamos a extraer más gas de áreas nuevas. Pero ahora estamos haciendo un estudio para tratar de extraer el gas de las áreas viejas, donde no habían las tuberías todavía. Este es un trabajo técnico que lo estamos haciendo para que podamos producir mayor energía. ¿Cuánto se está produciendo? Más o menos son... ¿Megas, entiendo? ¿Por qué no crees que sean kilovatios? ¿Megas? Estamos produciendo un 0, me parece que es un 0.4% de energía que va al Sistema Eléctrico Nacional. Así es. Gracias. Muchas gracias a usted, Hernán. Así es que hay que tener un poquito de paciencia. Algunas personas nos han llamado porque se demoran tanto y aquí está la explicación y algunos periodistas también estamos siempre preocupados. No, y a las órdenes, de verdad. Yo soy la que más me preocupo por San Blas y San Sebastián y el equipo lo sabe. Estoy todos los días mirando que las cosas sucedan lo más rápido posible. El tema es que muchos años no se ha hecho mantenimiento, entonces, claro, no es una cosa de reponer una madera, no es una cosa de reponer una planta, es todo el parque. Y eso implica mayores recursos, mayor esfuerzo. Y también aprovecho porque yo creo que estos espacios también son con responsabilidad de los ciudadanos. Sí, sí, pero por supuesto. La periodista mostraba, por ejemplo, los grafitis. Los grafitis no es culpa de Lemac. No es que Lemac debe limpiar los grafitis. Los grafitis no se deben hacer. Los basureros tienen que utilizarse para la basura común. Muchas veces encontramos en los basureros las fundas enormes de la basura domiciliaria. Es decir, alguien no alcanzó a pasar y lo pone ahí. Entonces, se hace una montaña de basura. Son hábitos ciudadanos. Y dicho sea, de paso, en la Ordoñez Lazo había centenares de recipientes basureros. No hay nada. Se lo llevaron. Bueno, en algunos casos la solución es quitar el basurero. En el centro histórico teníamos unos locales que decían, por Dios, quítenos los basureros. Porque antes no había basura. Pusieron el basurero y todo el mundo deja ahí la basura. Quitamos el basurero para hacer una prueba y realmente la esquina completamente lista. Limpia, ¿no? Es como llamar... Yo pensé que botaba en el piso porque yo conozco lugares en que me botaba en el piso. Además, ¿no? Entonces hay que respetar. Y una alerta importante que tenemos en San Sebastián, sobre todo, es uno de los parques con más excremento de mascota. Nosotros en LEMAC pesamos el excremento de mascota en todos los parques. Esa es responsabilidad. Y necesitamos que cada ciudadano que salga con su mascota recoge el excremento. La tarea de LEMAC se ha duplicado fuertemente porque este no era un problema de ciudad. En este momento es un problema de la ciudad. Cuando yo me reúno con los obreros, nos dicen la parte más compleja de la limpieza es el excremento de mascota. Porque, digamos, tiene que levantar, digamos, el excremento todo el tiempo. Se daña el césped, se dañan las plantas, contamina el medio ambiente. Entonces es un tema que se está masificando. Y yo aprovecho siempre en los medios de comunicación para decir, su mascota es su responsabilidad. Y no hay pretextos para eso. Siempre ponemos pretextos. Gracias. Muchas gracias, Arlene. Margarida Vázquez, gerenta de la empresa municipal de Haceo de Cuenca EMAC. Nos vamos a una pausa y al retornar, amigos, te logramos también con la vicealcaldesa de la ciudad de Cuenca. Este es nuestro estudio. Volvemos enseguida.